Una jornada linda, deportiva, del ambiente, del deporte. Estamos haciendo el cierre de las escuelas municipales, de básquet, de volei, de softball. También invitamos a los chicos que nos representaron en la final provincial de Mar de Plata. Así que una jornada deportiva donde hay música, vamos a comer, vamos a compartir, nos vamos a ver la cara con los que todos los días compartimos en el gimnasio. Hoy decidimos elegir un día y lo compartimos entre todos. Recién hicimos una horita de juegos cada uno en su deporte. Ahora en este momento se vienen unos juegos masivos donde empezamos a mezclar a todas las disciplinas. Están divididos en dos equipos, en azul y blanco. Así que ahora se va a empezar a competir contra otro deporte. Esperemos que salga bien, pero sí, la idea va a ser un buen momento. Arrancamos con la jornada deportiva. Después va a haber dos DJ en vivo pasando música para los chicos. Se distiendan, la pasen bien. Vamos a estar comiendo también unas empanadas, unas hamburguesas. Vamos a hacer entrega de diploma para todos los chicos, distinciones a los profes, mejores compañeros, revelaciones en cada deporte. Y a los chicos que nos pudieron representar muy bien en la final provincial en Mar del Plata. Un año raro para todos y en todos los ámbitos. Pero ya viendo esto, es un lujo. A cómo lo comenzamos, vos calculás que acá teníamos el vacunatorio. Así que hoy estamos con un 200, 300 pibes dando vueltas, jugando, compartiendo, siempre con los cuidados necesarios. Pero bueno, la verdad que el año es positivo. Desde lo deportivo, desde lo social, desde todo punto de vista. Bueno, y un año que termina, pero que empieza también con algunas actividades. Ya se confirmó que va a haber actividades en la pileta del club en Villar. Sí, en Villar va a haber Colonia Municipal. Va a estar a cargo Janina Smith. No solamente los días de semana va a haber Colonia, sino que después de lunes a viernes de 5 a 7 va a haber pileta libre. Y los fines de semana, sábado y domingo también, va a haber pileta libre, con clases de natación incluidas, para que toda la gente de Villar se pueda acercar. Gente de acá de la acera que quiera interesada y quiera pasarla bien, también puede ir. Y bueno, después ya empezando a proyectar el año que viene también, tenemos pensado las escuelas de deporte ya arrancar la mitad de febrero, empezar a mover para ver si podemos entrar en alguna competencia o aprovechar el año al máximo. El año que viene vamos a implementar lo que es Handball Juvenil, ya que tenemos las instalaciones como para hacerla. Estamos haciendo en tratativa también para agregar el mini básquet, que se estuvo pidiendo mucho, los chicos están. Así que bueno, creciendo para poder llenar el gigante, que me parece que dentro de poco va a quedar chico también.